¡Esto debe ser el bosque oscuro! ¡Ay, hermano! ¿Desapareció? ¿Apareció? ¡Ay, qué miedo! No hay por qué preocuparse. Cruzaremos todos a la vez. ¡Listo! ¡Una, dos! ¡Tú al primero! ¿Ello qué? ¡Perro! ¿Está vivo? ¡Tenemos que averiguarlo! ¡Para! ¡Guau! Para ser un bosque oscuro, este lugar es... Muy colorido. ¿A quién me hubiera gustado mi fiesta de 15 años? La estrella de los deseos está aquí, en alguna parte. Kitty, ¿me permite el mapa? No. ¡De verdad! ¡No me lo vas a dejar ni un ratito! No, ni siquiera un segundo. Vamos, Kitty. Tiene que confiar en mí. Oye, espera. ¿Qué le pasa a sus ojos? ¡Ay, se están haciendo grandes! ¡Ay, Kitty! Sí, debes confiar en él. ¡Mira sus ojos! ¿En serio? ¿Eso te parece tierno? ¡Ay, mírala! Sus ojos son aún más grandes que los tuyos. ¡A eso que ella quiera, gato! ¡Un segundo! ¿A la esponja, Vito? ¡No! Y esas patitas, por favor, con el sombrero, son tan encantadoras. ¡No me siguen delitos! Bueno, miramos el mapa ahora, ¿o qué? Sigue este mágico camino. Él conoce tu corazón y conoce tu destino. ¿Somos nosotros? Dice que tenemos que cruzar el bachis de la incineración, escalar el cerro del enterrador y cruzar la cueva de las almas perdidas en feria. Déjame ver eso. ¡Enferia! ¿Qué? ¿Pantano de infinita tristeza? ¿Montañas miseria? ¿El abismo de la eterna soledad? Hay algo muy raro en este mapa. Creo que cada uno tiene su propio camino aterrador. Tal parece que el bosque no quiere que nadie pida un deseo. Yo ni siquiera tengo un deseo, pero ¿puedo intentarlo? Oh, el mío dice que pasemos por el ramillete de rosas. ¿Qué? Que naveguemos por el río de la relajación. ¿Suena divertido? No se vale, él tiene el camino fácil. Por el campo de las soluciones rápidas y fáciles llegaremos a la estrella. ¡Oh, guau! ¡Suena maravilloso! Pero no, es su aventura, no quiero abusar. ¡Lleva el mapa! ¿En serio? Pero no me traiciones, o tu nombre va a ser Perro Muerto. Lo que digas. ¡Uy! ¡Eso no es solo! ¡Yo ha de mozos! ¡Vámonos!